Todo ya conocí, oh 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 Soy en las clases la mejor Y mi promedio es mayor Creo que es momento de partir al fin Hay algo más afuera Pero no sé qué es lo que es Hay algo más afuera Igual a mí me quiero ver Aquí hay tanta gente Y aún muy sola estoy Ellos con triunfos sueñan Se preguntan si extraña soy Creo que sola estoy mejor Me pregunto si encontraré Lo que yo sola buscaré